La Universidad del Magdalena sigue consolidando su liderazgo en la gestión del conocimiento mediante alianzas interinstitucionales para generar procesos educativos en beneficio de comunidades diversas dentro y fuera de la alma mater. La Universidad del Magdalena hace un tiempo viene trabajando con nosotros, estamos en el marco de la construcción de unos convenios interinstitucionales en el que la universidad nos puede aportar capacidad instalada, estamos trabajando con los directivos de la universidad para lograr concretar el convenio. Por ello el Ministerio del Interior vio en Unimagdalena a través del programa de antropología un escenario propicio para desarrollar un taller sobre consulta previa que se enfocó en socializar este derecho fundamental con que cuentan los grupos étnicos para informarse y participar en la toma de decisiones frente a iniciativas de intervención en sus territorios. Lo que hicimos fue tratar de organizar y tratar de articular estas actividades y estas capacitaciones para que se dicten en la Universidad del Magdalena. Un primer piloto, una primera reunión por decirlo de esta forma, arrojó que podemos seguir trabajando en conjunto con el Ministerio del Interior para que los estudiantes, docentes y administrativos del programa de antropología y de la Universidad del Magdalena puedan asistir a este tipo de entrenamientos o de talleres en consulta previa. Fue así como indígenas Kogi y Wayú, algunos miembros de la institución y otros externos a ella se congregaron en esta oportunidad que otorgó la Alma Mater en su compromiso social de aportar al fortalecimiento comunitario. Esta capacitación a mí me parece muy interesante y muy importante, por ejemplo, para nosotros que hacemos parte de comunidades indígenas porque es un mecanismo y también un derecho fundamental por el cual podemos tomar decisiones frente a los proyectos que se van a ejecutar dentro de nuestro territorio. En mi caso no tenía información sobre ello. Es una capacitación muy oportuna precisamente porque nuestro programa tiene el diplomado en consulta previa. La persona que está dinamizando este ejercicio es uno de nuestros egresados. Soy muy seguro que vamos a establecer los contactos pertinentes para mantenerlos actualizados. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.